Bueno hola que tal parcero espero que estén muy bien bienvenido a un nuevo vídeo para el canal aquí Samuel Carvajal reportándome el día de hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante sobre la Yamaha NMAS Connect 2023 es un caso muy curioso así lo va a colocar caso NMAS es bastante curioso lo que está pasando con esta motocicleta en la ciudad de Cali o en el Valle del Cauca o en toda Colombia y también en Antioquia en Medellín se vende muchísimo esta moto entonces estamos con el parcero Michael el parcero Michel que lo pillaron ahí el otro día que fue a comprar el Krypton estamos aquí afuera de uno de los almacenes de Yamaha que por cierto son muy poquitos hay como cuatro en la ciudad de Cali a pesar de que vende muchísimo y vamos a averiguar si hay la motocicleta nueva voy a mandar al parcero porque a mí ya me conocen averiguar que a ver qué le dice bueno ahí está grabando pillar como es la comua y le tapa la pantallita así puede ser así puede decirle que es que hay vaya pues a ver y güey qué vale cuánto vale la si tiene Yamaha NMAS y cuánto vale o cuando llegan y si la compro cuánto me la entregan así nomás y aquí se abre no mi amor esa moto demora más de un año de la entrega después de que al final ya apenas estaba entregando las de febrero del año pasado no se consigue posicionar la verdad ven mi teléfono que es uno de ellos aquí ve que esa moto dice que que mano ahora nueva no se consigue hasta cuándo es que un año más un año bajo pedido bajo pedido bueno ya mandé a Michael bueno esa camarita lo mandé con esa camarita no sé cómo haya quedado el vídeo esa camarita me la regaló un suscriptor de palmira el parcero y es que no me acuerdo cómo se llama porque es chino o sea es una persona de china me regaló esa camarita lo que vamos a hacer ahorita es llamar voy a llamar al pana que me vendió la krypton que es otro Yamaha se llama Yamaha Renier este es Yamotos son diferentes empresas pero venden Yamaha entonces vamos a preguntarle por la Yamaha Enemar es es extraño porque en la página de Yamaha uno se mete y dice que es que Yamaha Enemar con el nuevos colores o sea como que la había la han actualizado bueno voy a llamar al parcero el parcero no sabe que yo soy hermano hablaba a mi hermano bien o no que dice si hermano bien gracias a Dios que bien pana aquí con frío pero bien con el clima de Cali si hermano que le va a decir le va a llamar a preguntar por si vos tenés Yamaha la Enemar hay con él no mano si disponible no tengo pero de pronto me llega una pa' final de mes de pronto te llega una pa' final de mes si de pronto de pronto ve y porque no hay de esa no hay con él bueno pues lo mismo que le va a todos los clientes todo eso está difícil está difícil porque problemas de ensamble de ensamble eso es lo que dicen pero aparte pues nadie nos asegura que sea ensamble otro dice que es por un por un por un insumo que hacen el control y eso no lo hay que sigue escaso o sea la los de Yamaha tampoco saben no pues yo saben pero nosotros no nos dicen no les dicen a los vendedores no les dicen no no nos dicen el porqué y en cuanto está esa moto mano bueno esta moto está con papeles 16 millones 400 bueno parceros estamos activos en el barrio Rodeo vinimos donde los parceros de moto racintean ustedes saben que los parceros siempre me apoyan y tiene una compra venta muy buena de motocicletas de segunda aquí podemos tantear un poco el valor de las motocicletas de segunda quiero que pillen todas las Yamaha N más Connect que tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Yamahas N más Connect de segunda para la venta es un mercado muy bueno despachan muchísimas de esas motocicletas para la ciudad de Medellín y lo bastante interesante de esta moto es el valor de las motocicletas de segunda debido a que al inicio del video preguntamos en Yamaha no hay nueva la gente va al Yamaha con toda la actitud recordemos que la motocicleta nueva sin papel está en más o menos 15 millones 500 mil pesos más o menos sale como en 16 millones 300 entonces la gente le toca que buscarla de segunda donde la busca uno de segunda en páginas como Mercaplex en Facebook usted se puede meter, escribe Yamaha N más y los precios son absurdos pues ya uno se mete ahí en Mercaplex escribe Yamaha N más Connect y quiero que vean pues ya en esta esto es de publicaciones de gente particular ¿no? esto no es de un compraventa ni nada de eso 10 mil kilómetros dice aceite nuevo segunda dueña imagínese segunda dueña no es ni nueva y está en 17 millones de pesos y nueva en la página está en 15.500 más papel le sale como en 16.300 vamos a pillar otra aquí esto es como para que dan que es real esta es 20.23 ¿cuánto dice ahí Michael? 18.200 18.200.000 pesos fíjense y no está nueva tiene 738 kilómetros pues 18.200.000 y no coloca nada más dice solo 700 kilómetros vamos a meternos en otra esta de aquí 17 esta 20.22 17 millones placa de Florida Valle único dueño este tiene 11.000 kilómetros 17 millones es para que vean es para que vean que no solamente son las compraventas la misma gente particular le sube también el precio a las motocicletas es lo mismo que está pasando con estas motos XC 660 y de R y que hace que la gente quiera comprar esta motocicleta tan costosa por lo menos esta que está aquí tiene 15.000 kilómetros la venden en 16 millones y medio tiene 15.000 kilómetros en eso más o menos sale una motocicleta nueva porque en la página oficial de la Yamaha la NMAS Cone está en 15 millones y medio más papel le sale como en 16.300 entonces esta motocicleta de segunda sale más costosa que nueva pero pero realmente quienes son los culpables de esto de las ventas de segunda son el mismo Yamaha Yamaha es el culpable de esto debido a que uno va con toda la disposición del mundo a comprar una motocicleta nueva y no hay entonces la gente sale a estos sitios a buscar la motocicleta de segunda y el mercado sube las mismas personas que tienen la moto que ya la compraron que la compraron en 14 en 13 millones de pesos aprovechan esto de que las motocicletas no hay y le suben 2 3 millones de pesos para recuperar lo invertido por lo menos pillemos que tiene esta moto es que que tiene la moto que tiene que nos ofrece la moto tiene todo lo que una motocicleta puede tener en cuanto a tecnología primero la marca Yamaha cierto tiene iluminación LED vamos a encenderla aquí tiene iluminación LED una bonita mirada un buen diseño la primera vez que yo vi estas motocicletas yo pensé lo mismo que usted esto es un jet ski eso es un camastrón eso no se va a vender aquí en Colombia eso debe ser incómodo de manejar recordemos que el mercado de las scooters lo controlaba Yamaha con la Big Whiz llevaba muchísimos años vendiendo muchísimas Big Whiz en Colombia y en muchas partes de Sudamérica hasta que llegó esta motocicleta y tanto así que descontinuaron la Big Whiz aquí en Colombia desde la Big Whiz 1 hasta la última que se vendió que fue la Big Whiz X que fue la que le colocaron sistema FI la última vez que fui a San Andrés ya la gente quiere es comprar esta motocicleta para alquilar en San Andrés estaba invadido de Big Whiz por donde uno miraba si uno iba a pasear allá muchas Big Whiz entonces tiene iluminación LED tiene un freno de disco grandísimo los que sean más o menos de mi generación o de mi época recordarán que el Big Whiz tenía un disco que parecía de cicla uno frenaba con eso y se caía por el tipo de llantas los aros son muy pequeñitos lo único malo de esta motocicleta para mí es la suspensión porque es muy cortica entonces cuando uno pasa huecos ella suena como todas las scooters del mercado colombiano 155 centímetros cúbicos es cuatro válvulas tiene la tecnología Blue Core tiene radiador esta motocicleta tiene radiador y no está en la parte de adelante porque tiene una tecnología con una válvula que le permite tenerlo en la parte en la parte derecha de la motocicleta también tiene la tecnología de la válvula variable que solamente Yamaha lo ofrece en la Yamaha R15 en motocicletas de bajo CC no lo tiene ni la FZ 250 ni la FZ 150 ninguna de esas motos ni la XZ 250 lo tiene esta moto válvula variable que es una tecnología bueno muy antigua se parece mucho a la que tenía la de T200 otra cosa que tiene esta motocicleta es la llave no tiene llave que es algo bueno una tecnología que tenía por lo menos la Honda PCX que es la competencia de esta pero a la gente no le ha gustado entonces esta motocicleta enciende así esto es lo único que a mí no me gusta la moto en cuanto a diseño yo le digo la llave de estufa uno la hunde la llave es este controlcito que está aquí entonces usted se lo guarda usted por acá por acá donde usted quiera tiene que estar más o menos como un metro lo hunde presiona enciende el tablero tiene tablero digital píllenlo tablero digital y otra tecnología que tiene esta motocicleta es control de tracción que otra scooter del mercado tiene control de tracción el gente dirá ay para que un control de tracción en una scooter es siempre ayuda porque estas motocicletas en curva siempre suelen deslizarse mucho la llanta trasera bueno los que hayan manejado scooter duro que las llevan al límite la llanta trasera tiende como a deslizarse el control de tracción ayuda a eso y además de eso tiene frenos ABS vayan sumando ahí en la cuenta toda la tecnología que tiene esta motocicleta y ustedes me dirán si vale la pena o no comprarla por la marca Yamaha Yamaha no hace marketing no tiene motocicletas de test drive no rebaja ni 100 pesos cuando usted va a comprar la moto no le regalan un casco no le regalan chaleco no le ponen ni cuidado cuando usted entra a la tienda básicamente ellos le dicen ahí está la moto usted verá si la compra o no la compra nosotros vivimos de prestigio y Yamaha tiene algo bien interesante que le supo llegar a los colombianos papás de nosotros abuelos de nosotros y es que Yamaha antes aunque no lo crean era para los pobres llegaron con motocicletas muy baratas comparación de Honda y Kawasaki y por eso la Yamaha RX 115 DT 125 175 son motocicletas que todavía se ven por ahí ¿por qué? porque eran las motocicletas del común de los pobres parceros y por eso cuando Yamaha lanza este tipo de motocicletas como la NMAS Connect como la Yamaha Krypton que también la venden muchísimo son motocicletas que no le hacen publicidad y se venden solas la gente se perea por ellas ahí hay una ahí hay una la gente viene averigua en la dirección eso es una de las cosas también que la hace Simba para manejar en la ciudad dirección con un ángulo de giro increíble lo que yo les digo cuando ustedes la ven por primera ustedes dicen no esa moto no pasa por el medio de los cabos pero una persona que sepa manejar que ya haya manejado motocicleta con close dentro de la ciudad eso es un monopatín se desplaza suavecito solamente es acelerar y frenar muy bien frena muy bien vamos a pillar aquí aquí abre el asiento mírenlo un baúl bastante grande el asiento no se cae solo aquí cabe un casquito aquí tenemos el de la gasolina vírenlo tenemos dos posiciones para los pies aquí y acá dos posiciones dos posiciones para relajarse buen espacio para la otra persona y maneja con tranquilidad esa parte de aquí se le puede colocar como esta vírenlo que es más grande es más grande para que se ve más bonita hay gente que le cambia el frente todo este tipo de cosas y maneja muchísimos entonces tiene toda la tecnología que les conté vale la pena o no vale la pena han pagado hasta 19 millones de pesos por esta motocicleta más de 19 millones de pesos he visto que llegan a pagar por esta motocicleta los valores están muy por encima pero como les estoy diciendo al principio del video para mí el culpable de esto es Yamaha simplemente ustedes saben que estamos en Colombia estamos en Sudamérica y como cualquier otra persona de Sudamérica la gente se rebusca no se rebusca de cualquier cosa si llega no sé qué cantante está pegado ahora Michel un cantante ahí Fey bueno si llega Fey Fey que yo he visto que utiliza gafas tira las gafas yo las cojo las vendo le coloco un valor absurdo 10 millones de pesos 15 millones de pesos y no faltará la persona que la compre así es esto barcelo así el negocio de las motocicletas así el negocio de las motocicletas reliquias que la gente le pone mucho amor usted dice yo por eso no doy dinero como las cartas de Pokémon la gente paga precios absurdos esa marca Supreme he visto que pagan por una camisa un poco de plata por unas zapatillas Jordan Nike la gente me dirá no es que eso es diferente no eso es lo mismo parcero una motocicleta de estas yo no le metería tanto dinero pero hay gente que sí hay mujeres que sí hay personas que trabajan y están por comprarse una moto de estas y no hay van al Yamaha Michel que te dijeron cuando la entregan febrero febrero del otro año bajo pedido bajo pedido y no te sostienen el precio que es lo peor o sea usted va y la paga ahorita y si la motocicleta sube 2 millones de pesos cuando te la vayan a entregar te toca pagar el excedente entonces parceros ahí los dejo a sus comentarios el culpable de todo esto para mí es Yamaha vení parémonos que ya me oló la boya entonces parceros espero que se suscriban ah bueno esto es otro escuchan eso es un sonido para avisarle que uno es un tonto uno es un estúpido que dejó que dejó el switch abierto entonces ahí toca apagarlo lo que hay que poner cuidado es que la dirección tiene que quedar ahí bloqueada no sé si bloquea por un solo lado pero la dirección tiene que quedar bloqueada entonces espero que comenten que se suscriban que le den like no solamente los precios están altos en compraventas como esta sino que yo grabo aquí porque yo se los recomiendo mucho yo no recomiendo a cualquier persona el estado de las motocicletas entonces parceros se cuidan las mejores energías compartan el video denle like que opinan de las enemas casi en 20 millones de pesos quien lo diría como diría por ahí el disco quien lo diría casi 20 millones de pesos nos vemos pues saluden ahí a mi camarógrafo el día de hoy